Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Barría y esto es Buena Mesa, tu programa de cocina regional. Hoy día vamos a preparar una receta que a mí específicamente me gusta mucho, mucho. Algo que me encantaba preparar y hacer cuando trabajaba en algún tipo de hotel o servíamos desayuno. En ese caso estoy hablando de unas tostadas al estilo francesas. ¿Y por qué vamos a hacer este desayuno hoy día? ¿Para qué se lo preparamos? ¿A quién? Y a nada más que a nuestra madre, a nuestra esposa, a la persona, ¿cierto? Que cada día nos cuida, nos ama, nos quiere, ¿cierto? Porque este fin de semana celebramos a quién y a más que a ellas, a las madres. Así que vamos a empezar rapidito con esta receta. Es una receta súper sencilla, muy fácil. ¿Por qué la hicimos de esta manera? Para poder, ¿cierto? Entregarte una receta que puedas realizar tú, para tu mamá o para quien tú quieras invitar un buen desayuno. Sencillo, mira los pasos y vamos. Primero, lo que vamos a hacer es pelar a vivo. ¿Qué cosa? Un poco de cítricos. ¿Qué es pelar a vivo? Vamos a tomar, en este caso, tenemos una mandarina. Y yo la corto por ambas puntas y luego le saco la piel de esta manera. Hacer un plato muy colorido, un plato sencillo, no es muy difícil. Ahora, todo lo que yo le pongo, no necesariamente se lo tienes que poner tú. Puedes también, de alguna u otra forma, poner ingredientes que tú quieras, como en este caso, los cítricos. Yo voy a cortar, una vez que pelé mi mandarina, la voy cortando, ¿cierto? Por cada orillita que tenga, ¿cierto? Como esa telita blanca que tienen los cítricos. Bueno, la busco y corto por la orilla. Me voy metiendo hacia adentro y sale solamente el gajo de, en este caso, mandarina. También lo vamos a hacer con naranja y con un pomelo. Sí, un pomelo, es rico para el desayuno. No te asustes, los pomelos están muy buenos ahora. Tenemos muy buena época de cítricos. Así que, vamos a utilizar nuestros productos para que regalonemos a nuestras madres. Bien, me quedaría uno más que voy a utilizar acá. Y vamos a sacar de esta forma. Ok, entonces tengo una mandarina. Ahora voy con una naranja. Pero dame un segundo, déjame buscar algo. Acá tengo. Que voy a necesitar en algún momento. Mira. Voy a sacar un poquito de cester. Me va a servir en unos momentos más. Para que vamos a eliminar, cierto, tanto producto bueno. Eso lo podemos ocupar, ¿eh? Corto de nuevo aquí. Saco esa parte. Dejo los restos de piel allá. Voy a dejar esto por aquí. Eso nos va a servir, mira. Vamos a pasar después con eso. Ok. Acá. Voy sacando toda la piel. Queda de esta forma. Con la naranja del primer lo vas a poder notar mejor la diferencia de... Como se hace un gajo a vivo. Ese es el nombre técnico que se conoce esta técnica. Entonces, ves que tengo como naranja y unas líneas blancas. Y naranja, bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Cortamos alrededor de la línea blanca. De esta forma. Y sale nuestro gajito limpiecito. Sin parte blanca. Mucho más blando. Mucho más atractivo. De esta forma. Voy dejando por acá. En un recipiente, cierto, al costadito de mi... Eso hace que la textura del gajo quede mucho más blandita. Y es mucho más atractiva en vista. Brilla más. No se opaca por la parte blanca. No da dificultad al consumirla. Sale bien limpiesita. Eso es. Voy retirando para el lado. Que a menos. De esta forma. Y vamos con el último trocito de naranja. Esto, lo que puedes hacer es presionarlo un poquito. Para dejar el resto del jugo de la naranja. Y que no se nos pierda. Porque igual hayar tu jugo de naranja ahí. Sí, eso es. Vamos por acá. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a sostener un poco de cester de este pomelo. Para tener buenos aromas. Eso hice muy fuerte. Me acabo de golpear el dedo. Mucho, ¿eh? Mucho cester. Y vamos con el pomelo entonces. Hago lo mismo. Saco la parte de acá. Saco la parte del otro lado. Y luego voy pelando, ¿cierto? Todo mi pomelo. Para retirar la piel, ¿cierto? Dejar esto sin ninguna partecita blanca. Vale. Creo que con estos trocitos de pomelo lo hacemos bien. Igual voy para adentro y saco mi gajo lo más limpio posible. En este caso no voy a retirar el jugo del pomelo. Porque igual, a pesar de que están bien ricos los pomelos, algo de amargo tienen, ¿ya? Con eso estoy. Esto lo voy a cortar unos trocitos más pequeños. Para que quede bien bonito. Acá me quedó un poquito de parte blanca. Lo retiro. Y llevo todo junto a un solo recipiente. El cual, ahora, le voy a poner un poco de azúcar. Un poquito de azúcar. Con eso vamos a revolver. Para que vayan soltando un poco sus jugos y se endulcen, mira. Va a quedar muy bueno, muy lindo. Después cuando lo pongamos en nuestro plato, cuando emplatemos. ¿Cierto? Voy a dejar esto por acá, que se ve un poco feo. ¿Qué vamos a hacer ahora? En un bowl, ¿cierto? Recipiente. Voy a agregar un poco de leche. Leche entera, leche de soya, leche de... La verdad, la leche que ustedes gusten, no hay ningún tipo de problema. Vamos a agregar un huevo. Algo que a mí me gusta hacer y recomiendo es que cuando tú casques un huevo, siempre lo hagas en un recipiente aparte en el cual lo vas a utilizar. ¿Por qué? Porque puede ser que el huevo te salga malo y vas a echar a perder toda tu receta, ¿cierto? Por un huevo. ¿Ok? Entonces, agregué, aparte de eso, una cucharada de azúcar. Tengo, acá estoy buscando esto. A ver. Un poquito de esencia de ron. O de anís, a ver. No, esencia de ron no le vamos a poner. Vamos a buscar la esencia de anís. Esta. Puede ser un poco de esencia también de vainilla. Puedes utilizar canela, ¿ya? En este caso yo no voy a utilizar canela por una sencilla razón. Estoy usando cítricos, ¿ya? Y no me agrada mucho la canela con los cítricos. Una pizca de sal. Y revolvemos. Es una receta sencilla, muy sencilla. Revuelvo un poco más solamente para que mi azúcar se disuelva bien. Y ya estamos casi para empezar, ¿cierto? Nuestra receta. Mirá, cómo van nuestros cítricos. ¿Ves? Brillan. Ya el azúcar está empezando a hacer su trabajo. Que es darle brillo a nuestro producto. Ahora, ¿a dónde vamos? A una sartén caliente que tenemos por allá. Y yo voy a utilizar un poquito de aceite. Yo le pongo a todo aceite de oliva, así que, la verdad. Eso es. Un poquitito de aceite de oliva. Voy a traer mi paño para acá. Siempre con precaución. Voy a esparcirlo bien por el contorno de mi sartén. En este caso, hago una sartén antiadherente. Así que no debería tener mucho problema con mi producto. Y ahora entra esto. Voy a agregar un poquito. ¿Se acuerdan del cester que hicimos? De nuestro cester a nuestra preparación. ¿Para qué? Para potenciar nuestro sabor a naranja. Sabor a cítricos, que es lo que vamos a utilizar en esta receta de tostadas a la francesa. El pan no necesariamente tiene que estar tan fresco. Si gusta, le puedes cortar la orilla. Si no, lo dejas así. A mí me gusta con orilla. Así que ya voy a simplemente untar mi pan en esta mezcla de leche, azúcar, huevo. Un poco de esencia de anís, pero es algo opcional. Lo usé yo. Y voy a dar vuelta por lado a lado hasta que yo encuentre que mi pan se está empezando a ablandar un poquito. Es algo rápido. No es muy lento. El pan se... Inmediatamente. Mira. Y dejamos ahí un ratito. Vamos a ir de a una. Vamos a sacar otro platito. Para dejar después nuestra tostada. Y dejamos que se vaya cocinando nuestro huevo, nuestra mezcla. Harto sabor rico. Y el resto ya es ponerle amor a esto. Por eso te digo, esta receta, para darle un rico desayuno a nuestra mamá, no es muy cara. Todo lo que le pongas encima que vas a ver mis decoraciones no tienen que ir directamente, sino que simplemente el huevo, el pan y vas a lograr hacerte un poco de azúcar flor o algo de canela y vas a lograr inmediatamente un postre o un desayuno muy rico. Te lo recomiendo, vuestra madre o nuestra mamá de nuestros hijos. Mira cómo va. Qué hermosa. Va a quedar muy contenta con esta preparación. Y luego, después de unos minutos, la daremos vuelta. Y luego de unos momentos, yo ya avancé porque no te iba a tener mirando cómo hacía toda mis... Ay, qué hermoso. Mira cómo que es. Mira qué linda. ¿Cierto? Luego de unos momentos, ya podemos empezar a emplatar. Sencillo, fácil. Un exquisito desayuno. ¿Para qué? Para nuestras madres, para la persona que te hizo papá. No sé, ahí tú puedes ver a quién vas a dar este desayuno, pero te lo recomiendo. Y si no, para ti sola. Prepárate este rico desayuno y disfruta junto a tus hijos. Si son muy pequeños y no pueden hacerte el desayuno. Bueno, estas ricas tostadas al estilo francés. Tostadas francesas. Desayuno. Que la verdad que aquí a mí me encanta. Yo que tengo acá, tengo un poco de puré de manzana. ¿Ya? No... Algo muy... La verdad que... Sofisticado. Este es el puré de manzana con el cual yo acompaño mis postres en el restaurante. Así que aproveché de traer algunas cositas que trabajo habitualmente en el restaurante para poder montar este plato tan hermoso. ¿Para quién? Para las mamás. Vamos a quebrar un poquito de merengues en forma muy, muy ortodoxa que quede por ahí. Como te digo, todas las decoraciones que nosotros trabajemos hoy día acá, las puedes obviar directamente y dejar de trabajar. O sea, no necesariamente tienes que hacerla así. ¿Ya? Y yo voy a montar una tostada así. Y otra del... Otro contorno. Y aquí ya estamos muy prontitos a que esta hermosura esté lista. Me encanta este... Este... Desayuno. La verdad que yo lo encuentro fascinante. Para mí uno de los desayunos más ricos que te pueden entregar en algún hotel. Esta ya viene caliente, así que con mucho cuidado la voy a retirar y la vamos a dejar por ahí. Lo voy a dejar acá al lado. Retiraremos eso de acá, ¿cierto? ¿Qué más tengo? Tenemos la fruta, ¿cierto? Dijimos que íbamos a tener fruta. Tenemos un poco de arándaro. A ver. Dame un segundo. Ya, volví. Fui al refrigerador. ¿A qué? A buscar esto. Mira, la verdad que con esto solamente y con las tostadas francesas y un poco de fruta, creo que podríamos hacer mucho ya para un buen desayuno. No necesitaríamos mucho más que eso. Y ahora aquí voy a agregar algunos arándanos. Para que queden ricos ahí, frutales. La idea es que el desayuno sea también saludable, ¿cierto? Sí, ¿qué más me falta por acá? Tengo un poco de azúcar flor. ¿Ya? ¿Para qué vamos a usar azúcar flor? Para decorar nuestras tostaditas. Por un costado. De esta forma. Se vea bien bonito. Que se note que hay amor acá, ¿o no? Se nota que tengo mi ventana abierta, ¿no? De la productora. Mira cómo se... Por el viento. Mira, ahí voy. ¿Cierto? Voy a dejar esto por acá. No se caiga. Dejaré aquí. Y ¿qué más tengo? Tengo mi crema, mis arándanos. Nuestras ricas frutas que hicimos. ¿Te acuerdas? ¿Las ves? Mira. Cómo botó jugo. Cómo se hizo... Esto que quede realmente bueno. Y con este mix... De... Frutos cítricos. Voy a dejarlo por acá. Que quede bien, 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 bien sabroso. Si te queda algo, no te preocupes, ¿ok? Los montajes, la verdad que... Tienen que ser siempre lindos, pero... Uno puede... Y por último, una gran cantidad de los cestres de los mismas naranjas y cítricos que trabajamos. Esto va a quedar muy, 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 muy aromático. Porque le va a dar un rico sabor a nuestro desayuno. ¿Para quién? Para nuestra madre. Para mi mamá. Para mi suegra. Para mi cuñada. Para mi esposa. Para las chicas que trabajan conmigo en el restaurante. Para todas aquellas mujeres que nos atienden, nos sirven y nos cuidan. La verdad que un gran saludo, ¿cierto? A mi mamá. ¿A la mamá de quién? De Luis. Luis. Saluda a tu mamá. Pamela. A la mamá Pamela, la mamá de Luis, nuestro camarógrafo y editor de nuestros programas. Y a su tía. A la tía Juanita. Le mandamos mucho cariño, muchos besos. Y esperemos que Luis les haga este desayuno, ¿no? Comprometido. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Un saludo a ti, mamá. Mi mamá Sandra. Mi mamá Ana. A ti. A mi mujer hermosa. Cecilia, te quiero mucho. Gracias por darme a una hija tan hermosa. Ella sí se lleva este desayuno. Nos vemos. Que tengan muy buena tarde. Disfrútenlo. A su salud. 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 A su salud.